¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Tapita Tu bella, amiguita Timbre Ah, las Berta, Berta Come con tanta alegría Ni bien fui a la cocina y abrí el tupper Ya escucho las pezuñas en el piso ¡Ay, Dios! ¿Cómo un animal me puede dar tanta alegría? Me da alegría que coma Eso me da alegría Que coma Escuchar las pezuñitas Eso me da alegría Es tremendo Verla dormir me da alegría Yo ahora entiendo que esto nunca lo entendía ¿Vieron cuando las mamás dicen que ¡Ay, estoy mirando a mi bebé dormir! Y ¡Ay, qué tía! Podría mirarlo toda la vida y sería feliz Y yo decía, pero qué pelotuda O sea, no tienes algo mejor que hacer que ver a tu bebé dormir O sea, un bebé humano me refiero Ahora lo entiendo Cuando sos mamá Te genera una cosa de bienestar Ver que el otro está seguro Y que el otro está recibiendo lo que tiene que recibir ¿Viste? Que es como Que está abrigada, Berta Está comiendo Ahora come y se va a dormir una siesta A su sofá que está todo caliente Y que no va a pasar frío Me hace feliz eso Y muchas veces yo la veo dormir Que ya está en su cuchita Durmiendo así Y apoya los mofletes Y medio que a este se le cae para un lado Y acá se le hace todo uno Como una papada, triple papada Tipo rollo, rollo, rollo Y me destroza Y quiero ir a apretarla toda Y a la vez no quiero interrumpirla Porque siento que ella es feliz Eso me pasa Y me quedo mirándola así Pero en serio lo digo, eh O sea, digo, no estoy jodiendo De verdad Me quedo así mirándola y digo ¿Qué? O sea, me genera felicidad Es tremendo Me genera felicidad a mí Bueno Después de este momento emotivo La dinámica de hoy es la siguiente Ustedes mandaron a mi mail DJFaranachorra ArrobaGel.com La peor macana Que se mandaron en su trabajo ¿Qué consecuencias les trajo? Si pudieron zafar Si no pudieron zafar Todo eso me lo escribieron Yo elegí las mejores anécdotas Y ahora vamos a reaccionar Vamos con la primera Hola mi bella Tabita A mis 19 años Trabajé en un lavadero de autos Con otras dos compañeras más Las tres vestidas iguales Con pollera, pantalón rojo Y una remerita blanca De esas que le caen una gota de agua Y se ve a Dios y María Santísima Es que trabajar en lavadero de autos Medio que si sos mina Te visten así, ¿no? Va, yo nunca Me da medio fantasía Como videoclip Pero te visten así posta Yo en lavadero de autos No sé por qué nunca fui Pero sí en lugares Donde cargas nafta Que ahí sí ves a las minas Que están tipo con la calza esa Que, uy, te parte agua Ahí debe haber como Como que debe ser fiero caminar O sea, debes caminar Y sentir como la tela Que te está ahí comiendo trapo Son las calzas Big World Esas calzas hay que abrirles Una causa judicial, ¿eh? Hay que clavarles una denuncia Por esas causas Van presas todas, te digo ¿Cuál es la prueba? Y, señor juez, póngase la calza Y vas a dar cuenta Que es flor de Big World Los dueños eran dos chabones Entre 38 y 45 años Ambos mecánicos El lavadero adiviná Dónde estaba situado Pues claro, el mismo taller de mecánica Mis compañeras una más atrevida Que la otra Y yo no me quedaba atrás Porque lo bueno de este laburo Tan pesado Eran las suculentas propinas Que dejaban los clientes Claro, es que también te vestís así Por las propinas Bueno, igual Creo que no podés elegir vestirte así Te visten Medio que te dan la ropa Es el uniforme Un día cae un hombre Que lavaba más el auto Que a su propio cuerpo Y lo atiendo yo Este galpón Donde laburábamos Era de un largo De media cuadra Y tenía un vestidor Y dos baños ¿Cómo un vestidor? Yo veía que el loco Me miraba de forma particular Más baboso de lo normal Entonces empecé a hacerme la sexy Y me agachaba en cuatro Para lavar las llantas Claro, pero esta Yo pensé que me iba a decir Como, pero yo no quería Y me obligaban a A usar esta ropa Ella feliz Ella estaba en su salsa Me mojaba la remera a propósito No, dale ¿Pero qué hacías con la esponja? Tipo Hacías así Y te, ay Que pasa eso me da Una errónea Cuando lo veo en algunas películas Tipo en algún videoclip Que alguna mina hace eso Digo, roñosa Si yo soy heterosexual Y tenía alguna mínima De fantasía De estar con vos Después de De escurrirte Toda la mugre del auto Entre las t... Pero salí de acá Te manguereo Agarro el palo Así Eh, eh, eh Te saco Te manguereo Bañate, sucia Muy Lulipop Sí, muy Lulipop Lulipop A realidad La esponja y la mordería Viste que decís Ay Luli Qué asco Pero además se te va todo el jabón Y la mugre a la boca Ay, después te la tenía que chapar Remera a propósito Le iba a preguntar boludeces A cada rato Yo estaba regaladísima Ese Ese macho iba a ser mío De cualquier forma En un momento Se acerca y pregunta Si puede pasar al baño Entonces una de las chicas Le dice dónde queda Al minuto uno Que él entró Yo le digo a las chicas Que me hagan la segunda Y voy derecho A servirme de ese banquete Ay, no Pero Qué pu... Porque El tipo fue al baño simplemente No es que Ah, no Pero la miraba La miraba Si te mira Y va al baño o no Entro al baño Y él se queda tieso Con su muñeco en la mano Y me dice ¿Qué haces? A lo que yo le digo Lo que vos quieras No, 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 pará No me cuesta creerlo Es demasiado como una película Lo que vos quieras Es un montón Pero además No te da un poco de pudor A mí una mínima de vergüenza Me daría Porque además No estabas segura Tampoco De lo que estaba pasando Te estabas retirando el lance Yo volada En una película condicionada Procedo a perdonarlo Y cuando estábamos En pleno acto Entra una de mis compañeras Y dice Si vas a dejar buena propina Yo me sumo No, no, pará No, dale Esto es una película Boludo Esto es una película Que vivía yo cuando era chico Y me hacían heterosexual Sí, y quién más Y entró Luli Salazar después Y entró la tercera Que era Luli Salazar En tacos Y en tangada Con la Spong Así Y se hacía así Y te boteaba Y entraba con la Chocoluli Y te daba No, es un montón Martina Yo no quería compartirlo Ese era mi macho Pero como fui a jardín Lo hice ¿Qué tiene que ver? Pues criada a puros buenos valores Terminamos la festichola Y salimos con la mala suerte De que vemos a uno de los dueños Que nos esperaba Con cara de pocos amigos Y claro Se le fueron toda la lavadora del auto Decían ¿Dónde están las que lavan el auto? O sea Entraron cinco autos para lavarse ¿Dónde están las chicas? Estaban todas en el baño Con un cliente Y salimos con la mala suerte De que vemos a uno de los dueños Que nos esperaba Con cara de pocos amigos Cuando nos pregunta Que hacíamos los tres en el baño En forma de coro del mal Decimos tres cosas distintas El dueño procedió A mandar al frente Al HDP De mi otra compañera Quien le fue con el chisme Odiada Porque la dejamos sola Terminando de lavar el auto Cuestión Mi jefe nos llama a parte Y nos pone de patitas En la calle a las dos Imagínate tú Guapa Que esto no iba a quedar así Antes de irme A los gritos Le dije a mi jefe Que Nerea Mi compañera la buchona Se había fiqui fiqui A su coñado O sea Al marido de la hermana De mi jefe Y no contenta con eso También le conté Que cobraba Por bendecir clientes En el auto Nerea se largó a llorar Y dice Es mentira Yo nunca hice eso Nunca les cobré Y rompen llanto Claro Nunca les cobré Pero sí Se los fiqui fiqui Está muy bien Ella no podía Ella no podía responder A las preguntas Que le hacía a mi jefe Porque no paraba de llorar Y para finalizar Se desmaya Le di un sopapo Le di un sopapo Martina Que me quedó doliendo La mano ¿Sabés cómo En un segundo Volvió en sí? Claro Porque estas cuando se desmayan Tenés que agarrar Y darle Con este lado de la mano Que es el más duro Así Y los dientes ¿Sabés cómo vuelven? Vuelven de la muerte Estas Sí Sí Porque Levitosa Sí Levitosa Y los dientes Le da Terminamos las tres despedidas Hoy Trece años después Somos mejores amigas Y cada vez que nos acordamos De eso Nos reímos tanto Espero te haya gustado Mi anécdota Te amo Gracias por alegrarme los días Qué gracioso Es que En los laburos de atención Al cliente Chicos Levanta Puntaje 10 Perdón No tengo las paletitas Pero 10 En los laburos de atención Al cliente O sea Que tiene que ver Con hablar con gente Ay Lo que es levantarse tipos A mí me encantaba también Porque es medio también El único entretenimiento que tenés O sea No tenés otra cosa para hacer Vieron que en todos los trabajos Uno encuentra algo divertido Como para hacer Como para entretenerse Que no sea tan embole Estar trabajando Lo que es atención al cliente Es levantarse tipos Es eso Yo en el cibercafé Les conté Que también tenía citas Yo organizaba citas con tipos Además no les decía Trabajo en un ciber No, no Les decía Nos encontramos a tal hora En tal lado Y tal lado era el cibercafé Ellos entraban Yo los saludaba Y decía Abancame que Hablamos entre cliente y cliente O sea Además imagínese Lo incómodo para el chabón Porque imagino yo Que me hagan eso ahora Que alguien me diga Vamos a la cita Y voy Y imagínate que voy Y es un maxiquiosco Y el pibe está teniendo El maxiquiosco Y tenemos que hablar Mientras viene uno Y compra cigarrillo O sea me muero Es re incómodo Y yo así Tenía un montón de citas Y era re divertido Y me acuerdo que una vez Cayó un tipo Y estaba la china Porque te acuesto Había caído Los chinos no venían nunca Yo laburaba con Laura 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 era la cajera Que le decíamos Laura Porque los chinos le decían Laura Entonces era Laura 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 Entonces yo laburaba con Laura Y los chinos caían Pero a veces capaz Pasaban dos días Y no caían Entonces era como Yo qué sé O sea No es que caían Todos los días Tres horas Y yo laburaba Doce horas por día Entonces estaba Un tiempo libre Laura era la cajera Yo era el chico El asistente Digamos que estaba ahí El asistente de salón Ese era como Mi puesto laboral Que era el pibe Que estaba ahí Con una vieja Venía y sabía mandar un mail Y yo tenía que enseñar Y me acuerdo que cae la china Y digo Y en quince minutos Cae un tipo Y no tenía forma de avisarle Porque estamos hablando De la época Que no existía No existía nada Recién existían los SMS Pero mandar un SMS Por celular Estaba un peso Que no iba a gastar Entonces era como Bueno Que sea lo que Dios quiera Yo estoy jugado Además yo tenía 19 años Entonces yo qué sé Ya fue Y cae el tipo Y claro El chabón no entiende nada Entra Porque yo le di la dirección Muy exacta No me acuerdo cuál era la dirección Pero era tipo Riobamba No sé 3552 Era una cosa así No era esa dirección obvia No estoy inventando Pero digo Pero era como Muy específico Entonces el tipo Claro Entra Porque ve el cigar café Y yo Ahí nos reconocemos por la foto Entonces Ay cómo estás No sé Pablo Y la chira miraba Y no entendía Y yo cuando lo salgo Le doy un beso Y le digo Fijí que sos un cliente Que el tipo no entendía nada Porque yo no le había advertido Nada de esto Entonces el tipo estaba así Y cómo estás Bien Bien Todo bien Y le empiezo a mostrar las máquinas Me lo llevo por el salón Que yo no hacía Ese no era mi trabajo O sea nadie hacía eso La gente entraba Decía una máquina Entonces vos le dabas la máquina Y se iba a la máquina Punto No es que lo paseabas por el salón A ver su señoría Su señor Magmoacel ¿Qué máquina le gustaría tener hoy? Y la chica no entendía La chica sospechaba Porque estaba mirando ahí ¿Saben cómo estaba? Y Laura se estaba cagando Porque Laura sabía todo Obvio Y nada El tipo lo senté en una máquina Le dije Te quedas acá a media hora Con un palo Te quedas acá a media hora Le dije Te quedas acá a media hora Y después te vas como si nada Y le digo Y me gustaste Así que sí Que después arreglamos Para vernos afuera Porque para mí El ciber era el filtro Yo lo citaba en el ciber Simplemente para ver Si nos gustábamos físicamente Si había onda física Después arreglábamos La cita afuera Obvio Era como El primero el filtro Tampoco porque No quería perder el tiempo yo Imagínense que laburaba 12 horas por día No tengo tiempo Para tener una cita Después de eso Que salga mal Y que no me guste el chabón O sea Yo esas 12 horas Las economizo Tengo la cita ahí adentro Y después si me copas Afuera nos vemos Mis trabajos con atención Al cliente Lo que pasa es que yo Cuando laburé Laburé en Movistar también En Movistar la que hacía Era Atendía a un cliente Que me gustaba Si sentía una mínima onda Y cuando digo una mínima onda Era simplemente Que el chabón no me insultaba Yo ahí Como que agarraba El teléfono De él Porque obviamente Las clientes que vienen A Movistar Venían a Tipo con un problema Del teléfono O sea hoy Entonces tienes que ingresar A la línea Entonces ahí Después caiga un mensajito mío Olis Y me acuerdo Esto lo hice una sola vez Que le mando al chabón No me acuerdo qué Porque yo primero quería saber si era gay Obviamente Y no le podía No me podía vender No le podía decir Soy el que te atendió recién No podía decir eso Porque me podía caber Las generales de la ley O sea podía venir el chabón Y quejarse con mi team leader Yo qué sé Entonces tenía que ser discreta Entonces me acuerdo que A uno que me había re gustado Le pregunté Ay que yo ahora digo Obvio que me iba a decir que no Le había preguntado Disculpame Te vi en un lugar No te puedo decir en dónde Pero me pareciste muy lindo Quería saber si sos gay Obvio que me iba a decir que no Porque es un mensaje Que imaginate si vos lo recibís eso Ahora de alguien De un número random Que vos no conocés En un momento que no hay whatsapp Que no hay nada Que no es que podés ver la foto No no Es un sms Le respondería Si soy gay Es como El cuento del tío Es como disculpame No me conocés Pero soy del banco Me pasás tu clave Porque ahora con el cambio de los dólares Te vamos a acreditar Viste Viste El tipo obviamente me dijo que no Yo me sentí re mal Y a mí me dije Uy no me equivoqué No es gay En vez de pensar lo obvio No es que no es gay Capaz es gay Pero obviamente Es una psicopateada total De última decir la verdad Che Mirá soy el que te atendió La verdad que me gustaste Bueno eso es otra cosa Por lo menos el otro Pero si no Obvio que te va a decir que no Martina tuvo que caminar Para que otras puedan correr Yo fui la primera stalker Chicos Para que you pueda caminar Yo tuve que correr ¿Ustedes no hicieron ¿No se levantaron tipos en el laburo? Digo la gente que labura Atención al cliente Yo me imagino Las minas que laburan en todo moda Ponele O en esos lugares que entra Y sale gente todo el tiempo Dale No te levantás tipos Por lo menos que capaz Los tipos no van tanto a todo moda O el tipo que va a todo moda Va porque le va a comprar algo a la novia Salvo que sea uno de los travestis del loft Que van a comprar cosas de travesti Pero eso tampoco te interesa Tampoco te darían bola Porque buscan macho Al todo moda entran tipos No claro Yo me levanté un flaco en mi oficina Fue Bueno pero tu oficina es distinto No estoy hablando de Atención al cliente No tu compañero de trabajo Sino como gente random de la calle Una amiga vendía ropa deportiva En un shopping Y vivía levantando Claro Si Los vendedores y vendedoras de ropa Deben levantar a full A full Y si Es que extraño mucho Ese tipo de laburos Porque era Para mi ese tipo de laburos Era siempre una aventura Siempre había uno que te miraba O que vos lo mirabas Y capaz otro no te daba mucha bola Pero vos sentías como que capaz si No no a mi me gustaba mucho Bueno Siguiente anécdota Hola guerrera Te cuento Trabajaba en la morgue De un hospital de corrientes Y un día tuve dos petisuis En la heladera Uno era de acá de Capital Y otro del interior Llevaba una semana de laburo Y no va que se me ocurre Mandar cruzados El de Capital Lo di a la funeraria del interior Y cuando viene el familiar Con la asistente social del hospital Para ver a su petisuis De Capital Le dije Pero si a él ya se lo llevaron Y me dice ¿Cómo que se lo llevaron? Si él es de acá Y abrió los ojos De una manera que quedé tieso Corre a buscar su teléfono Para llamar al chofer Y yo quedé con el familiar Y me dice ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Y le dije No, no señora Están con demoras por trámites Pero ya va a venir La señora entendió La asistente al ratito Me aparte y me dice Tenés un dios aparte Pasaban diez minutos más Y entraba al horno A cremación Y nos echaban de una patada En el tuje A los dos a la calle Por suerte no pasó a mayores Y nadie se enteró Pero la diarrea Que me dio cuando salí de ahí De los nervios No se la deseo a nadie Te rebanco mil hace años Saludos de corrientes Ay, un peso Uy, lo que Además, claro, te equivocás de fiambre Y lo mandás al horno Ese es el drama Que hay cosas que te podés equivocar Y está todo bien Y cosas que decís No No, no, no Yo tenía un amigo Que le pasó también una equivocación No con este tipo de temas Pero que tenía que pagar A un proveedor Ochenta mil pesos Y se equivocó Y le pagó ochocientos mil Porque además Era una No me acuerdo Era tipo una transferencia Algo así Como que no era físico La cosa Era como apretar botones Entonces, claro Se te escapó un cero No lo vio Le transfirió ochocientos mil Pero no se dio cuenta La transfirió y ya Y pasa un mes Y claro, ¿sabés? Cuando hacen Vieron las empresas Que hacen tipo balance de cajas No sé qué Faltaban ochocientas lucas Bueno, setecientas veinte Que es un montón O sea, digo No es que te faltan Cinco mil pesos Que te da negativo Y nadie entendía De dónde venía Hasta que empiezan A revisar, a revisar Y mi amigo tampoco Se hacía cargo del tema Porque no tenía idea O sea, para él No había cometido ningún error Y cuando se dio cuenta Porque encima se dio cuenta Él Que eso es lo peor Porque se dio cuenta Él cuando estaban todos Buscando en ese momento Uy, no, no Y los que lo cagaban A pedos Y encima Llaman al proveedor Y el proveedor Primero es como No sabemos No sé Esto pasó hace No me acuerdo Había pasado hace como un mes Una cosa así No, 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 no Al final tuvo El horto Que se lo terminaron Lo encontraron Y se lo devolvieron Porque claro Tenían el comprobante Mira, esto se transfirió Punto O sea, digo Vos podés hacerte el volú Y no sé Bueno, pero se transfirió O sea, digo Búscalo Porque se tuvo que ser transferido Si no se transfirió Llama al banco O algo O mostrame el resumen de cuenta Mostrame Mostrame Pero imaginate Yo por eso también Nunca laburé con plata A mí Tipo Siempre los laburos Tipo cajero O cosas así Relacionadas con la plata En el cibercafé chino Cuando al aula La ascendieron Me iban a meter a mí De cajero Yo dije No, no Baby, baby No porque me daba mucho miedo Sobre todo en esas cosas Vieron que siempre es un peso Un peso treinta Un peso cincuenta Un peso veinticinco Y te pagan con cinco Y tenés que dar vuelto No, 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 no No Ayer fui a comprar A un lugar cerca de mi casa Una roticería Entran unos pibes Que ya habían hecho el pedido Entonces iban a pagarlo Y eran como tipo Uno un sándwich de milanesa El otro unas papas fritas El otro una hamburguesa No sé qué Una cosa así Y eran X Diez mil pesos Entonces el tipo les va a cobrar Y ellos dicen No, no, pero te pagamos todo Por separado Él te va a pagar con débito Yo tengo cuenta DNI Pero una cosa así Yo eso Me muero Chicos se me hacen eso Yo es como No, no Chicos se organizan Y pagan todos juntos O sea No me rompan el tuje O sea Dale, dale Que cada uno Porque además Tengo que empezar a sacar cuentas ¿Vos qué dices? Las papas fritas Vos eras el sándwich de milanesa Vos eras ¿Cuánto es? Tarjeta sube Tarjeta de DNI Yo qué sé Paguen en efectivos Hijos de puta O todos con tarjeta Digo Pero hágamela fácil Entonces yo por eso Nunca Yo soy muy buena con números Con mis números Soy muy buena No con los números ajenos O sea En el sentido de Que me den plata Y devolver Y tipo Re chorra La china está mirando Como sí Está hablando de mí No, no Digo El sentido de dar cambio Soy muy mala con esas cuentas Vieron de Si me dan un peso Y te tengo que cobrar 0,53 ¿Cuál te tengo que dar revuelto? No sé No sé Ni me pongo nervioso Entonces es como Basta No quiero laburar de nada Que implique tener plata Yo trabajo en importantísima obra social Caja previsional De famosísima provincia Haciendo modificaciones En la base de datos Le cambié la dirección De todos los afiliados A Río Cuarto Fue tremendo el momento En que me di cuenta Encima obra social Salen derivaciones O data importante Claro Y cuando te das cuenta Y decís No No La que me mandé Que encima A veces los podés arreglar vos solo Pero la mayoría de las veces No Tenés que sí o sí decirlo Yo muchas veces La que he hecho Es la de no hacerme cargo La de sí decir Que pasó esto Pero decir No sé qué pasó Volví a entrar Y había otra dirección Falló el sistema Sí Esa es la vida Que la habré hecho Esa Falló el sistema Mirá Falló el sistema Falló el sistema Y transfirió 800 mil pesos Así eran 80 lucas Falló el sistema Funciona mal Funciona mal Denuncia Denuncia este sistema Y sí Y sí Yo estoy pensando En así cagada que me mandé Cagada que me mandé Que se descubrieron Me refiero Las que no se descubrieron Ni siquiera me las acuerdo Porque es como Yo más que cagada Lo que a mí se me descubría mucho Lo que me iba a almorzar Y me tomaba tres horas Yo en todos los laburos Me tomaba como Tiempo Era libre Me acuerdo que una vez laburé De data entry En paternal Primero tenía que aprender el trabajo Que básicamente era ingresar datos Entonces yo Mi trabajo consistía Los primeros 15 días En estar al lado de una mina Mirando la pantalla Lo que hacía Chicos Les juro Yo sé que uno dice Ay pero no laburaba No no Es re aburrido hacer eso Prefiero laburar O sea no me dejes Nueve horas así Mirando una pantalla De alguien más Que está trabajando Porque me muero Entiendo que tenía que aprender Porque ella me enseñaba Bueno cuando Ves esto es código 9 Este otro lo ingresás Con código 8 Entiendo que son data Datas que necesito tener Pero 15 días Y además ya llegaba un punto Que la da Ya está Dame un instructivo Que lo pido hacer yo Y listo Entonces La hora de almuerzo Cuando entré Y vi como era la movida Dije Yo me voy a tomar automáticamente Si nadie a mí me dice Que es una hora de almuerzo Yo me tomo 3 horas Total De última Que no sabía Si a mí nadie me dijo nada El tema que yo Abusaba mucho de eso Yo no es que me iba Era una hora Y me iba una hora y 15 Yo me iba 3 horas Entonces me iba a caminar Por paternal Quisimas una zona Menos caminable Pero no porque sea feo Ni nada Es porque no hay nada Entonces me iba a caminar Me iba a agronomía Estaba justo cerca de ese puente Vieron que te lleva agronomía Bueno la gente capital Va a conocer Y volvía a las 3 horas No 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 Pero volvía como Fresca Fresca como una lechuga Hasta que una vez Me estaban Pero literal Entro Y mi jefa Me dice ¿A qué hora saliste vos a almorzar? Con ese tono Viste cuando ahí decís No le puedo mentir Si yo le miento Ya está Se descubre Se descubre Entonces le mentí Pero no tanto O sea Yo había salido Supónganse a la 1 Y había vuelto a las 4 Le dije A las 2 Y me dice No Ya te estoy viendo estos días Ya me parecía Hoy me fijé Saliste a la 1 de la tarde Y volviste a las 4 Estaba volviendo todos los días así ¿Por qué llegás tan tarde? Y encima No es que me decía No no Me preguntaba Era mi mamá De repente era una situación En la que yo tenía 13 años Y mi mamá me estaba retando por algo Y yo le dije No sé Yo pensaba que era este el horario Ay viste ¿Qué te haces? Yo víctima Yo muy trapo sucio ahí Muy el trapo sucio Yo víctima Víctima Como hay Hay esta violencia que tenés Esta violencia Habla más de vos que de mí Tenés que trabajarlo Yo te abrazo Te abrazo a vos Y a todas las personas violentas Que tienen que trabajar sus temas Por favor Sana 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 Yo en estas condiciones Yo no voy a hablar con vos Yo así Yo muy víctima Muy trapo sucio ¿Viste? Porque cuando te enganchan en una Somos todas el trapo sucio No los hagamos No los hagamos Porque estamos todas Como así con la cabeza Como Y ahí dije Yo acá no vuelvo más Entonces me enojé Y renuncié Obvio Yo dije Yo así En estas condiciones Yo no voy a trabajar No voy a trabajar Renuncié en ese momento Y que ¿Sabés qué? Me voy a la mierda Y me fui Por paternal Me fui a caminar Y me fui hasta mi casa Caminando Sí Renuncié ahí mismo Ni siquiera terminé el día Dije Y pagame lo que me debés Sucia Que estuve trabajando 15 días acá Mirando a esta otra Además la otra tampoco Laburaba mucho Porque no había nada que hacer Apretaba dos dígitos Y me decía Esto es código 8 Y después comía galletitas Y hablaba con otro Y se iba a tener miedo Mal aliento Porque era una vieja Con dentadura postiza Vieron que la gente Tiene un mal aliento No sé por qué Era una señora Como de 50 años Que en ese momento Para mí era re vieja Y ahora es casi mi edad Pero en ese momento Para mí era como No sé Una persona de 70 Tenía todos los dientes hechos Todos Pero tenía dentadura No los dientes implantados La dentadura La que te sacás Entonces claro Ella comía a Don Satur Era la oficina pública Eso Todos comían Comiendo a Don Satur Y cuando comía La dentadura se le bajaba Y se le subía Entonces yo Mientras iba masticando Veía como los dientes Se le bajaban Y se le subían Y ya por momentos Porque todos hablaban entre sí Y se ve que era gente Que laburaba hace muchísimo Porque era como Una especie de depósito Entonces todo el tiempo Se reían Entraba uno Un proveedor Y se cagaba de risa Y uno se quería levantar A la otra Y se hacían chistes sexuales Todo era risa Risa Don Satur Don Satur Dentadura postiza Dentadura postiza Dentadura postiza Entonces claro Capaz entraba una Que le hacía un chiste Y le decía Vos siempre comiendo Y se empezaba a reír Con el Don Satur Que tipo Te abría la boca Vieron el hilo de baba Con pedazos de Don Satur Ahí colgando Y la dentadura que le bajaba Porque cada vez que se reía Y abría mucho la boca Los dientes de arriba Se le bajaban Porque se ve que no se ponía Pegamento Entonces se le bajaba Los dientes Y yo Ay tío Yo estaba pensando Ay por favor ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Qué sordido Mira mi psicóloga Calificaría esta situación Como sordida Y por eso también Yo necesitaba Un break mental De tres horas por día Mínimo Para poder recuperarme De todo eso Imagínate estar laburando Con una persona Que todo el tiempo Se está cayendo la dentadura ¿Viste? Pero pegatela La p*** te parió O sea Ponete corega Ponete Bologoma Poxipol Yo qué sé Mala idea Querer comer mirándote Chicos ya saben Ya saben Ustedes que no se come Y se me mira a la vez O una cosa o la otra O se come o se mira La pastita entre los dientes Qué asco Pero además yo pensaba Claro Esta mujer Después llega a la casa Se saca los dientes Y los lava así Y los enjuaga Total la dentadura postiza Creo que no tienes ni que Bueno no sé Si capaz hay que lavarla Pero como que la lavás Medio simbólicamente Porque no son tus dientes Es como lavar esta taza Digo La lavás Pero si no la lavás No pasa nada No es que se va a carear O se enferma la taza O te tiene que extipar la taza Se quedará sucia Digo Pero no pasa nada más que eso Siguiente anécdota Trabajo hace 6 años En un kiosco Me mandé muchísimas macanas Pero hay dos Por las cuales casi me echan Una fue porque Sin querer había tirado Plata a la basura La caja con el efectivo Estaba en un estante Y abajo del tacho de basura Yo armé un fajo De 20 mil pesos Y lo tiré abajo Del mostrador sin mirar Cuando llega El cierre de turno Tenía la sensación De que faltaba plata Lo terminé de confirmar Cuando contando Me faltaba esa cantidad Ya te podrás imaginar Mi desesperación Busqué por todos lados Y como última posibilidad En el tacho de basura Y ahí estaban por suerte Yo sentí un alivio Y por otro lado Pensé en avisar Pero como lo había encontrado ¿Para qué iba a hacerlo? Cuestión Que pasaron dos semanas Y mi jefa me pidió Para hablar en persona Resulta que una compañera Que tenía en ese momento Se había enterado Y la muy forra Contó Ay, como digo Los buchones En el laburo Porque más ¿Para qué lo contás? ¿Qué te pensás Que te va a sumar puntos Con tu jefe? A mí si un empleado Me viene a contar algo así De otro empleado Yo lo que pienso es Este tipo es un forro Este tipo me roba a mí después No sé Mi jefa me preguntó Por qué no le había avisado Y que era grave Lo que había pasado Y le prometí Que iba a estar más atenta Ay, que también es grave Bueno, se te cayó el fajo Te diste cuenta Ya está A la semana de esa cagada pedos Volví a tirar de nuevo plata Ay, pero nena Pero nerea La puta que te parió Pero una semana No durás Pero por favor despertate Eran unos 70 pesos Pero esta vez Yo misma vi los billetes En la basura Y pensé que era una broma De mal gusto De mi compañera La que me mandó de cabeza Yo re enojada Y a la vez con miedo De haber sido yo de nuevo Le conté a mi jefa Y me dijo que valoraba Que le haya contado Y que después Iba a revisar las cámaras Ah, porque Si va a revisar las cámaras Es porque vos le dijiste Creo que fue mi compañera Después de dos días de eso Yo estaba en mi turno Y cae ella a revisar las cámaras Y resulta que había sido yo Ay, no, no Pero nerea Ni siquiera para mandar al frente Alguien, serviz Pero pendeja inútil Si vas a hacer a alguien Revisar las cámaras Es porque estás 100% segura Que no fuiste vos Pero que vas a hacer Revisar las cámaras Es como vos robar algo De tu propia empresa Y decir No, no fui Revisen las cámaras Pero si vos sabés Que fuiste vos Y revisas las cámaras Se va a ver Que vos lo robaste ¿Qué te pensás Que las cámaras van a decir Voy a borrar esta información Y voy a poner a otra persona O sea Pero por favor Pendeja estúpida Después de dos días de eso Yo estaba en mi turno Y cae ella a revisar las cámaras Y resuelta que había sido yo Dijo que se dio cuenta Que no fue de gusto Pero que volvió a pasar Y no sabía qué hacer conmigo Así que le dije Que si me quería echar Que lo haga Pero decidió hacer de cuenta Que nunca pasó Me perdonó por segunda vez Y por suerte No volvió a pasar Por favor Pero además Igual la jefa Re talibana Dale No es 70 pesos Si te cayeron Si vas a echar a una persona Por 70 pesos No es ni un dólar La segunda macana La misma persona Sigue el mail La segunda macana Me pasó el año pasado Cuando tenía que pagarle A un proveedor Y le pagué 100 mil pesos de más En mi cabeza Yo le había dado bien la plata Y el loco contó conmigo Y dijo que estaba bien Cuando voy a cerrar caja Me faltaba plata Y ahí La llamé a mi jefa Y me dijo Que era imposible Que haya pasado eso Que me fije bien El error O vuelvo a contar Esto debe ser re común Claro Esto cuando lo vuelvas completa De ser re común Que pagás de más Pagás de más Nunca pagás de menos Además Siempre pagás de más Me dijo que era imposible Que haya pasado eso Que me fije bien el error O vuelvo a contar Y le dije que no Que se fijen las cámaras Ese momento Ella sigue con la Dejá de decir eso Que se fijen las cámaras Que fuiste vos Le dije que se fijen las cámaras Ese momento exacto Donde le pagué A los 5 minutos Cayó al kiosco Y me pegó un grito nomás Le dije que de última Estaban las cámaras Y el proveedor A tener que pagar Si él no se hacía cargo Así que te podrás imaginar Que ya me veía pidiendo Un préstamo Para pagar eso ¿Es legal que te hagan pagar a vos? ¿No son gajes del oficio? O sea Es como Yo lo pienso a veces Con el supermercado De Boludo Estás todo el tiempo Cobrando gente Obvio Seguro que deben En algún momento Se equivocan Dar mal un vuelto O lo que sea No te lo pueden descontar eso Es re injusto O sea Tiene que haber como Una especie de Changui que te den No es que lo haces de HDP Nadie es perfecto Por suerte el proveedor Reconoció que tenía esa plata Y que él supuestamente No se había dado cuenta 100 lucas En la mano te das cuenta Buena transferencia Bueno La devolvió Pero no le creí nada Así que bueno A partir de ese entonces Vivo contando la plata Más de una vez Y trato de que paguen Otras personas Si el monto es muy alto Pero sinceramente Un error tener esa sensación De que en cualquier momento Me echan al popó Y si Es que laburar por plata Es eso Es Si yo por eso Odio trabajar con plata No podría Hay enriquecimiento Indebido por parte De la otra persona Así que tiene la obligación De devolverlo Ay ella Volvada de jueza Enriquecimiento ilícito Pero que te pasa Ay no pobre chica Buscate otro trabajo Chicos Cabos tiene la solución Cabos acá tiró la aposta Como no se le ocurrió Ay ella Para que le voy a escribir Che Ay Como no se nos ocurrió No 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 Tiró Pero Cabos Hoy estás tirando factos Solo factos hoy No no Le voy a escribir Además Agradecele Mirá la idea que te acaba de dar Conseguí otro trabajo Si Si Como no se nos ocurrió Obvio Si Conseguí un trabajo de gerente Que te paguen en dólares Si Andate a vivir a A Nueva York A Tokio Si Alquilate un Tres ambientes Y andate allá Mucho más tranquilo Si Que haces acá en un kiosco Que venenosa estás No perdón Cabos te quiero Además Cabos paga la plata Ojo Se meten con Cabos Y agarro el palo Agarro el palo Agarro el palo No me hagan hablar de Cabos Que Cabos son las cosas buenas Salen de acá Que Cabos nos quiere ayudar Pero me encanta cuando tiran cosas Tipo Conseguiendo trabajo Y si Y si chicos Si pudiéramos todos hacer eso Pero sería Otro Otro sería el país Pella mía Si cuando terminás este video Te quedaste con ganas de más Porque estás Jera y manija Podés ir a mi canal Martín Siri Donde subo videos que son más cortos Que son como un bonus track Por si querés acompañar el té Con las masitas Mirando un video Podés encontrar el link En mi descripción Si tienen anécdotas De la peor macana Que se ha mandado a su trabajo Que consecuencias tuvieron Si lograron zafar de eso Si no zafaron Que les pasó Me escriben a DJFaranachorra ArrobaJabel.com Yo voy a elegir Las mejores anécdotas Y voy a reaccionar Y ahora Ha llegado el momento De decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos y todas Quiero que sepan Que los amo mucho Y que nos vemos mañana Sí El barba Quiere ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 No아 No